No me estés chingando los mensajes Ando frío wey A la verga soy un manco wey Pa'ca wey Y una mierda ¿Dónde estás papu? Manqueando bro Ay me caí Que bombada Oh my god I'm in the Estoy en el high ground bro ¿Cómo no te mueres wey? No no te mueres wey A 5 Yo voy a 3 wey Tengo un compa que va a... A 20 y me reemplaza Quítame puto Es que la mayoría del tecladojo hay muchas balas Y no es muy bueno este digamos ¿Con quien me juegas yo ahorita? Que interesante Pero la verdad crees que si buena Ah pues si La tenemos la teclado en rocket y parece manquito La verga Ay perro finger No me ganaste ese cono Ay perro finger No me ganaste ese cono A que vea bro Me curo wey Damn Osea es contra FriX en... En control No No Así es que la mira se te movieron mucho Dejaron de ese lado Osea me ayudaron a editar un chingo pero Pero... No me gustaba Fallaban mucho balas ¿Por qué se movieron del canal wey? Porque suponemos hacer el video ¿Huh? Porque suponemos hacer el video Oh que bien Te dije Perdón Perdón No me pusiste el cono wey hello Eh? Bro Jajaja Estos caes ¿Por qué? ¿Qué? Como baja rota Wow Wow Nooo Que guay Si pegué el link y todo y no te mueres El level, el level Damn No me pusiste No me pusiste Oh my god Ya aquí anda Aquí anda mias Eh what? No me pusiste La verga Nooo Nooo Aquí anda Muerte Muerte No te mueres Eres inmortal Y... Como que hago mucho... En esta isla Se da muy buen tiempo O sea, así No se arme 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 ¿Qué pasa, brother? Ay, que hice como volando, brother Perro pinga, no te puedo reemplazar No, wey, no puedo ser rápido, wey ¿Para ir cero? ¿Por qué no puedo cero si eres segundo rey? Pues no hay cero pinga aquí, wey ¿Cómo no? En creativo sí Ni tanto Hey, yo, chill, bro Es fin cero pinga Bro Ay, que nomás se ilusiona ¿Cómo me diste eso, wey? Tampoco me fue mal, pero tampoco me fue bien No, me desocupan un buen top en la que viene Para el loper Ay Te elige, leas, va ¿No? Te elige, leas Obvio 30 Teo No puedo ganar nada, wey Todo, la que nos trajo En todo Ganamos la de Gonzala dos veces, pero No, no nos gustó como jugamos ¿Por? No sé No sé, fuera mamá nos pasaba Enojamos cuando viene, wey Otra vez Porro, pero pinga Espérate, espérate, espérate Me voy a comenzar Ay, hijo de puta, wey Espérate, wey Ya Oh my god Oh my god Damn No 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 i i y 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 86 wey que putas 1 5 contra el deadbox es una shit como pones esas si y no te debio dar wey otra vez la balada que mamada nooo 51 wey c'mon 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 hay que hacer ratito bro no se arrasa no se no se no se no se me pegue 30 wey no se 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 Ah, ¿cómo? Ah, ¿no? no vamos a hacer esto no damn como atravesaste mi escalera wey pero bueno a ver jejeje 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 eita te falle la bala wey te falle la bala wey como nady que erga eres full blinded wey no mames como te falle wey se me quemio se me quemio se me quemio no mames jejeje y luego me te hizo un triple A por accidente cabrón oh 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 yo chill bro no eres un blinded cabrón ahí está ahí está no yo estoy muerto no mames no gg hey gg's man gg's no 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 no